Leo de Isaías capítulo 40 Versículos 28 al 30 31 No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová El cual creó los confines de la tierra No desfallece ni se fatiga con cansancio Y su entendimiento no hay quien lo alcance Él da esfuerzo al cansado Y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas Los muchachos se fatigan y se cansan Los jóvenes flaquean y caen Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán El Señor Jesucristo nos ama Y nos ama mucho más de lo que nos imaginamos El Señor Jesucristo nos conoce y nos conoce muy bien Y conoce nuestras falencias y conoce nuestros pecados Y conoce los aspectos oscuros de nuestra vida Y a pesar de eso Él nos ama A pesar de eso Él se sacrifica por nosotros A pesar de eso Da todo por nosotros Uno de los versículos favoritos míos Es en Miqueas Capítulo 7 Versículo 19 18 y 19 Que Dios como tú Que perdona la maldad Y olvida el pecado del remanente de su heredad No retuvo para siempre su enojo Porque se deleita en misericordia Él volverá a tener misericordia de nosotros Sepultará nuestras iniquidades Y echará en lo profundo del mar Todos nuestros pecados Hace años atrás descubrí que lo más profundo de los océanos Se encuentra en el mar de Japón A unas 37 mil pies de profundidad Lo debería haber calculado eso en metros Pero no sé El Everest es 28 mil pies Así que esto tiene 9 mil pies más Es como poner a un Everest boca abajo Y además hay 9 mil pies más Y dice Dios que Él pondrá nuestros pecados ahí abajo La presión del océano es tal Que no podría sobrevivir nada Nada podría sobrevivir ahí abajo Sería aplastado totalmente Liquidado, pulverizado totalmente Y así es como piensa Dios de tus pecados Y ahí los pone Y esa es su promesa Hoy vamos a hablar del joven El reavivamiento espiritual Hace un par de años Me encontraba en Riga, Latvia Con mi señora Teníamos un reavivamiento allí Luego de haber estado casi 3 años antes 3 años antes Me habían invitaron los jóvenes a ir Y como me invitaron los jóvenes La gente adulta se puso nerviosa Porque cuando los jóvenes toman iniciativa A veces los adultos se ponen nerviosos Tanto es así que teníamos una reunión En la Asociación General Y el presidente de la Unión Sabiendo que me habían invitado Pero no me conocía Me habían invitado los jóvenes Vino a hablar conmigo Se dio cuenta que yo era el secretario De ministerial de la división Y que todo estaba en orden Y entonces comenzó a sonreír Pero hasta ahora Hasta ese momento No estaba seguro El Señor bendijo de tal manera Que pudimos volver Y hablamos de cosas sencillas Pero de cosas importantes Los jóvenes en Europa Son todos más o menos lo mismo Claro, eso es un americanismo Pero de todas maneras Hay variedades por supuesto En los países Pero el joven europeo Es una persona Que básicamente es post cristiana No le interesa la cristiandad El adventista Está relacionado con la iglesia Con tal de que esté relacionado Con los demás Y está activo Con otros jóvenes en la iglesia Entonces si va a sobrevivir En la iglesia Entonces muchos jóvenes Están involucrados en música Están involucrados En escuelas sabáticas O algunas otras actividades Y cada vez que eso ocurre Es buenas noticias Porque quiere decir que Seguramente van a continuar Su relación con la iglesia Aunque no continuaran La relación con Dios Y eso es importante Porque a veces Nos relacionamos con la iglesia Pero no nos relacionamos con Dios Así que cuando volvimos En 2003 13 Allí estuvimos con los jóvenes De varias iglesias De la capital de Latvia Y hablando con ellos Y orando con ellos mucho Y incluso planificando Contestando preguntas Yo me admiré De la iniciativa de estos jóvenes Algunos eran profesionales Ya Otros estaban por casarse Algunos estaban todavía En la universidad Algunos aún Estaban En la escuela secundaria Pero lo que descubrimos El último día De nuestra estadía Ahí en Latvia Es lo que había pasado En los tres años anteriores Desde la última vez Que yo había estado allí Hasta este momento Y lo que escuché Fue fabuloso Nunca me olvidaré Lo que pasó Es que hubieron milagros En los últimos tres años Comenzaron los jóvenes A tener una iniciativa De crear grupos pequeños Y luego plantar iglesias Los jóvenes Sin pedirles ayuda A los adultos Comenzaron a plantar iglesias Porque comenzaron a orar Y comenzaron a orar Temprano en la mañana Y se juntaban solos Al lado de un lago A las cinco y media De la mañana Todos los días Y claro Los que tenían que ir a trabajar Pues tenía que esforzarse E irse a las cinco y media De la mañana Y después Irse al trabajo Y a veces hasta tarde Así que Cuando se descubrió eso Cuando se notó Que el Espíritu Santo Estaba trabajando Con estos jóvenes Algunos adultos Se acoplaron A este movimiento Transformador En la capital de Latvia Gente que los apoyaba Gente que Que estaba con ellos Con la presencia Que los ayudaba Que los ayudaba Financieramente Era un grupo Pequeño Un grupo de Veinte jóvenes Y esos veinte jóvenes Que lograron Que lograron Esos veinte En dos años y medio Comenzaron a orar A las mañanas Como les dije A las cinco y media De la mañana Todos los días Todos los días Comenzaron a formarse Grupos pequeños No solamente en la iglesia Donde estaban Sino en otras iglesias Organizarlos con los jóvenes Como otros jóvenes Comenzaron a organizar Comenzaron a organizar Comenzaron a orar Por la iglesia Algo muy interesante Que yo lo encontré Muy interesante Comenzaron a orar Por la iglesia Y a orar Por la dirigencia De la iglesia Porque en su manera De pensar La dirigencia De la iglesia Estaba muy restringida Y muy legalista De acuerdo A lo que ellos pensaban Y deberían haber cambios Para facilitar El ministerio De Jesús En las iglesias Eso Eso no lo hace cualquiera ¿Verdad? Y no te lo admite Cualquiera tampoco Mucha gente Dice Bueno Eso no se puede arreglar Pero los jóvenes Comenzaron a orar Con fe Señor Si se necesitan Cambios en nuestra iglesia A nivel de asociación A nivel de unión Haz los cambios Por favor Te pedimos Que hagas los cambios Organizando Grupos pequeños Comenzaron a plantar Iglesias Varias En varios lugares A través de la asociación Llegaron a plantar Como cinco iglesias En dos años y medio Los jóvenes Cinco iglesias En dos años y medio No estamos hablando De Brasil No estamos hablando De las Filipinas O de Tanzania No estamos hablando De lugares Relativamente fácil Por comparación Estamos hablando De Latvia Estamos hablando Del norte de Europa Algunos decidieron Ser misioneros Otros decidieron Ser pastores En este proceso Entregándose Completamente al Señor Tenían otra carrera O tenían Diseños Tenían ideas Para hacer otra carrera Y decidieron Entregarse al Señor En forma total Para trabajar Con el tiempo completo El secretario ¿Sabes lo que pasó? El secretario De la asociación Llegó a ser Uno de ellos Noten ustedes Esta foto El presidente El presidente Ahora Es uno De los pastores Que era Parte De los adultos Que estaba Animando A estos jóvenes Es el Que está En el medio En la foto De la En la foto De la izquierda Está en el De la foto De la derecha Está en el medio Este grupo Una persona Muy buena Una persona Muy amable Sabia Pero en la otra foto Hay un matrimonio Y noten la edad Del matrimonio El joven El joven Es el secretario Ejecutivo De la asociación Y tiene 31 años Secretario Ejecutivo De la asociación Así que Lo que había pedido Lo que habían Orado Realmente Pasó Ocurrió Con las oraciones De los jóvenes Claro Eran jóvenes Entregados Eran jóvenes Enfocados En el ministerio De De Jesús Eran jóvenes Que querían ver Un reavivamiento En su iglesia Y eso es exactamente Lo que ocurrió Y todo comenzó Con esa decisión Yo saqué una foto De una foto Que nos mostraron Ese día Y eso Encapsulaba Era el total De toda la historia Orando Temprano De mañana Pidiendo Pidiendo La intervención De Dios Todos Juntos El pastor Presbiteriano Que tuvo mucha Influencia En Estados Unidos Hace un tiempo Atrás A.T. Pearson Dijo Nunca hubo Un reavivamiento Espiritual En ningún País O localidad Que no haya Comenzado Con la oración En conjunto Nunca Y eso tampoco Se ve En la Biblia Nunca Excepto La oración En conjunto La oración Corporal En la historia Hay dos Reavivamientos Gigantescos En la historia De Estados Unidos El primero Ocurrió En 1740 Y duró Como 20 años El segundo El segundo Reavivamiento Comenzó En 1790 Y duró 50 años 50 años Duró Un reavivamiento Tal Que Cambió La fisionomía Cambió El carácter Del país Para El resto De la historia Y uno dice ¿Y cuánto Tenía que cambiar? Paso Lo siguiente Que cuando Vinieron los europeos A América Vinieron Por las oportunidades Y por Y habían Muchísimas Oportunidades Todo el mundo Tenía oportunidades Porque el país Era muy rico Y el país Era muy amplio Y muy grande Y las libertades Eran muy amplias Y no había Ninguna iglesia Que te impusiera Esto o aquello No había un gobierno El gobierno Permitía muchas cosas Para aquellos Que tenían Iniciativa Y claro Lo que pasa Es que entonces La gente Se vuelve Un poco egoísta Porque tiene La oportunidad De hacerlo Y no hay Ninguna presión Externa Ni una presión De sociedad Para conformarse Antes de El reavivamiento La borrachera En la zona este De Estados Unidos Que era la única Zona poblada En esos tiempos Era una epidemia Habían 300 mil Borrachos De 5 millones De 5 millones De habitantes 5 millones De habitantes Solamente 300 mil Borrachos Habían robos De bancos Por todos lados En forma diaria La gente Tenía temor De andar En la noche Había una pérdida Masiva De membresía La gente Dejaba La iglesia Y eso Es Estados Unidos Y uno piensa Que la gente Es muy religiosa No La gente Estaba cansada De la iglesia La iglesia Estaba muerta Los pastores Dejaban el ministerio Para Para otro empleo Para conseguir Más dinero Porque era muy fácil Conseguir mucho dinero Las universidades En Estados Unidos Todas las universidades Grandes Famosas Hoy La universidad Harvard De Princeton De Stanford Todas esas universidades Originalmente Fueron universidades De iglesia Para entrenar Teólogos Para entrenar Pastores Eran Todas religiosas No existe Las primeras Las primeras Universidades En Estados Unidos Por los primeros 100 años No eran Seculares Eran todas religiosas Pero para 1790 La situación Había caído En tal Desastre Que la universidad De Princeton Por ejemplo Habían solo Dos creyentes Dos cristianos En toda la universidad Excepto Que Habían otros Que eran parte De lo que se llamaba El filthy speech movement O sea De aquel Que habla Con palabrotas Y era un movimiento Era una sociedad La universidad De Harvard No había Ni un creyente En la universidad De Harvard Y cuando vas A la universidad De Harvard Hoy mismo Ahí tienen Un versículo En la entrada Es un versículo De la Biblia Porque así Comenzó El colegio Williams No había Las comuniones Las comuniones Ese rito sagrado Se hacían Para burlarse De Jesucristo Y burlarse De los cristianos El colegio De Dartmouth Ahí se abrían Habían obras De teatro En contra De la cristiandad Y reuniones Donde se quemaban Las Biblias Y celebraban El que se quemaban Las Biblias Así era la situación En América Hace poco más De doscientos años Insólito Nadie se esperaría Eso El historiador Kenneth Lathret Dijo Parecía que La cristiandad Estaba a punto De desaparecer De la vida De los hombres Voltaire había Dicho El cristianismo Será olvidado Dentro de treinta años Lo dijo En esos tiempos El jefe De la corte suprema De Estados Unidos Dijo Las iglesias Ya se han deteriorado Tanto Que nunca Podrán recuperarse ¿Y qué pasó? ¿Cómo es que Salió de esa situación Ese gran reavivamiento Que duró Cincuenta años? Bueno La persona que Dios usó En el primer reavivamiento Hacía cincuenta años Antes Era Jonathan Edwards Y Jonathan Edwards Escribió un libro Y este es el título Del libro Este no es el libro Entero Es el título Del libro Noten ustedes Un humilde ensayo Para promover El acuerdo explícito Y la unión visible Con todos los hijos De Dios Por medio de la oración Extraordinaria Para el reavivamiento De la religión Y el progreso Del reino de Cristo Ese es el título Ese es el título Pero evidentemente Estaba tan lleno De esperanza Y de poder Que impactó a la gente Impactó a la gente Tanto es así Que un pastor Cincuenta años más tarde Isaac Backus Lo estudió Y lo leyó Y él entonces Apeló a las denominaciones Protestantes En el año 1794 Para que todas las iglesias Dejaran de lado El lunes Todos los lunes Para tener Oraciones especiales Servicios de oración especial Lo llamaron El concierto de la oración Y entonces Y las iglesias Estuvieron de acuerdo Porque estaban muriéndose Y comenzaron a orar Juntos Iglesias en estos pueblos En aquel pueblo En esta ciudad En aquella ciudad En el campo Donde sea Y ahí comenzó El reavivamiento ¿Cuáles fueron los resultados? Impresionantes Realmente El movimiento misionero Salió De este reavivamiento Por eso es que El siglo XIX Se lo llama El siglo de las misiones Del siglo XIX Salieron todos Toda la obra misionera En el África En las islas Del Pacífico Sur En la India En la China Todo eso ocurrió En el siglo XIX A causa de este reavivamiento Que ocurrió En este lugar Entonces El movimiento Abolicionista Para abolir La esclavitud Salió de este Reavivamiento Más de seiscientas Más de seiscientas universidades Cristianas Fueron fundadas Imagínense hermanos Más de seiscientas universidades Fueron fundadas A causa de este Reavivamiento Y preparó el camino Para el movimiento Millerista Que fue el precursor Del movimiento Adventista De los cuales Nosotros Somos parte Hoy en día Lo mismo pasó Realmente En el aposento alto Cuando Dios Cuando Jesús Les dijo A los discípulos Que recibirían El poder De lo alto Les dijo Que se queden En el aposento alto Hasta que recibieran Ese poder De Dios Hasta que recibieran Ese poder De Dios Y que es lo que hicieron Por diez días Oraron Y se entregaron Al Señor Y noten ustedes El grupo Cuando uno lo lee En el libro De los hechos Nota que el grupo Es algo interesante Dice que ahí están Los doce discípulos O sea los once Judas había muerto Los once discípulos Estaban los La familia Los hermanos de Jesús ¿Cuál es el problema Con los hermanos de Jesús? Los hermanos de Jesús No eran creyentes Los hermanos de Jesús No creían Que Cristo Era el Mesías Hasta que murió Y ahí comenzaron A creer Pero ellos No se habían relacionado Con los discípulos Porque estaban En el lado opuesto De los discípulos Pero ahora están juntos En tercer lugar Se nos mencionan Que las mujeres Estaban juntas Las mujeres Y los hombres No solían Adorar a Dios Juntas Siempre las mujeres Separadas Y los hombres Separados Pero hoy Estaban juntos Todos juntos Orando Rogándole al Señor Por el poder De su espíritu Los pioneros Los pioneros Adventistas Los primeros pioneros Eran gente joven Eran gente muy joven Por ejemplo James White Tenía 23 años Cuando Vino el movimiento Millerista O sea En 1844 Tenía 23 años Él era maestro Enseñaba Profesionalmente A los 19 Y lo ordenaron Pastor A los 22 años La hermana White Por supuesto Sabemos que ella Tenía 17 años Cuando vino Cuando Hubo el gran chasqueo Y a los 17 años Ella comenzó Su labor Profética A los 17 años El Señor El Señor No confió En una persona De 57 O de 37 Pero en una persona De 17 años En el caso De Uriah Smith Que fue Una de las personas Más influenciables Más poderosas En la iglesia Por 50 años Los primeros 50 años Él tenía Apenas 12 años Cuando vino El movimiento Millerista Y a los 23 A los 23 Lo nombraron Jefe de redacción Jefe de redacción Tenía Otras personas Que trabajaban Para él Que eran mayores Todos mayores En el caso De Joseph Bates Joseph Bates Es la excepción Joseph Bates Tenía 52 años Cuando vino El movimiento Adventista Pero Cuando era joven Él comenzó A hacer La labor De Dios En forma muy poderosa Era un gran Reformador Joseph Bates Con respecto A Contradecir La esclavitud Y A Malas prácticas De salud Etcétera Etcétera Eso lo comenzó A la edad De 35 años John Andrews Del cual Está nombrada La universidad Donde trabajamos Andrews Tenía 15 años Cuando vino El movimiento Millerista Comenzó A ser escritor A los 20 años Y noten ustedes Él fue Presidente De la asociación General A los 38 años Presidente De la asociación General A los 38 años Y por fin Good Lord Bell Tenía 12 años Que fue Un gran Educador Y fue Un maestro Profesional A los 19 años Así que De acuerdo Con Dios Dios comenzó Nuestra Denominación Nuestra iglesia La iglesia Remanente La iglesia Para los últimos días La iglesia Que tiene ahora Más de 18 millones De Miembros En el mundo Más de 30 millones De adherentes O sea Los niños De los Miembros Etcétera 30 millones Comenzó Con este grupo De gente Noten la edad Con jóvenes Con jóvenes Consagrados Con jóvenes Que tenían Una idea Clara De a donde ir Y cuando no la tenían Se juntaban Para orar Y para estudiar Y para pedir ayuda Al Señor Y el Señor Se las daba La hermana White Dijo La mayor Necesidad La mayor Y más urgente De todas nuestras Necesidades Es la de un Reveamiento De la verdadera Piedad En nuestro medio O sea De ser cristianos Realmente Genuinos Verdaderos Una Verdadera Piedad ¿Verdad? Dice ella Debe haber Esfuerzos Fervientes Para obtener Las bendiciones Del Señor No porque Dios No esté dispuesto A conferirnos Sus bendiciones Sino porque No estamos preparados Para recibirlas Nuestro Padre Celestial Está más dispuesto A dar su Espíritu Santo A lo que se los piden Que los padres Terrenales A dar buenas Dadivas A sus hijos O sea Que Dios Está muy dispuesto A dar Todo lo que necesitamos Todo lo que necesitamos Sin embargo Mediante La confesión Número uno La humillación Número dos O sea La humillación No es de ser humillados Sino es de ser De someterse Es la sumisión Como lo usa ella La confesión La sumisión El arrepentimiento Y la oración Ferviente Cuatro condiciones Que nos corresponde Cumplir con las condiciones En virtud De las cuales Ha prometido Dios Concedernos Su bendición Y eso es lo que han practicado Todos aquellos Que han sido Mediadores De grandes Reavivamientos En la historia De la iglesia cristiana La confesión ¿Qué quiere decir eso? La confesión Es No es solo La confesión De nuestro Pecado Pecados Es la confesión De Jesucristo En el Nuevo Testamento Se habla Se habla De confesar A Cristo Mucho más De confesar A nuestros pecados O sea Quiere decir De hablar De Cristo De Testificar De Cristo Eso es Confesar A Cristo Es decir Que Cristo Es mi amigo Que Cristo Me representa Que Cristo Me ama Eso es confesar A Cristo De eso estamos hablando A pesar de que Si en algunos momentos Se necesita La confesión De nuestros pecados También La humillación O sea La sumisión ¿Qué es eso? La sumisión Es la entrega ¿Verdad? La sumisión Es decir Estar dispuesto A ser Lo más valiente Que pueda ser El ser humano A estar dispuesto A entregarse a Dios Y a someter Mi voluntad Tu voluntad En las manos de Dios Eso lleva Eso Eso requiere Mucha valentía Porque La tendencia Personal Es siempre De querer Controlar Nuestra vida Pero A veces Nos lleva Décadas Jóvenes A veces Nos llevan Décadas Descubrir Que Cuando tratamos De controlar Nuestra vida Nunca está Bajo control Nunca lo logramos Y siempre Siempre Cometemos errores Y a veces Y a veces Nos damos cuenta A los 50 años O los 60 años O los 70 años Cuanto más pronto Nos demos cuenta Que la vida Es en la entrega Que la vida Es en la sumisión A Dios Que la vida Es en el decirle Señor Yo me entrego a ti Tú maneja mi vida Más rápidamente Comprendemos Comprenderemos Lo que es La felicidad Y la paz Y la alegría Y el regocijo Y la satisfacción Personal El arrepentimiento Es otro De las condiciones El estar dispuesto A ser Señor Yo quiero cambiar Yo quiero ser Diferente Yo quiero Yo no quiero Continuar así Noten ustedes Que el diablo Va a ser El diablo No se especializa En hundirnos Con 85 pecados Distintos El se especializa En dos o tres Pecados Que nos afectan Personalmente Más que nada Son debilidades Que tenemos Entonces Siguen siendo Las mismas De eso Tenemos que arrepentirnos Y pedirle Señor Haz todo lo posible Todo lo que tú quieras Lo que se necesite hacer Para que yo Tenga poder Sobre estos problemas Yo Yo tenga el deseo De no seguir así Porque Porque Yo quiero cambiar Y la cuarta Condición Es la oración Ferviente O sea El estar juntos Orando juntos Como La iglesia primitiva Como los pioneros Los pioneros A veces se juntaban Hay historias Que los pioneros Se juntaban Por varios días En Connecticut O en Massachusetts Estudiaban la Biblia Y oraban Y cantaban Y estudiaban la Biblia Y oraban Y cantaban Y lo pasaban Por cinco o seis días Así Prácticamente Sin dormir No eran Porque eran fanáticos Sino porque Estaban Tan deseosos De ver Que Jesucristo Cumpliera Su propósito En sus vidas En 1970 Hubo Una Experiencia Muy única En Un colegio Metodista En Kentucky Cerca Relativamente cerca De donde nosotros Vivimos Ahí tuvieron Un culto matutino Como todo el mundo Pero El El decano Dio un testimonio Personal De algo Que el Señor Había hecho En su vida Esa semana Recientemente Impactó De tal manera A algunos De los jóvenes Que Él Se sintió Que debería Dar la oportunidad Para que otros Den su testimonio Así que Dijo Aquel que quiera Testificar acerca De lo bueno Que es Dios Para ti Venga acá Y Tiene un par De minutos Para hacerlo Así que Vinieron Una persona Y luego Otro Y luego Otro Uno tras otro Y después Comenzó una fila Una fila Larga Y terminó La campana Terminó El culto Y nadie Se movió Siguieron Adelante Con el Con el Testimonio Y algunos Comenzaron A cantar Y entonces Cantaban Y daban Testimonio Y daban Testimonio Y cantaban Al final Comenzaron A cantar Ese famoso Himno Tal como soy Y gente Se venía Sola No había Nadie Que diera Un llamado La gente Se venía Sola Entregándose Algunos Llorando Algunos Son hombres Fuertes Y grandes Llorando Como bebés Compungidos Por el amor De Dios Y el poder De Dios Y se entregaban Al Señor Siguió Esa reunión Ese culto Siguió La mañana Llegó Al mediodía Era hora De comer Y nadie Se movió Y eso es algo Notable Para los jóvenes ¿Verdad? Que no quieran Ir al comedor Nadie Se movió Y llegó La tarde Y siguió La reunión Y siguió La reunión Hasta la noche Y llegó La tarde La noche Se cancelaron Todas las clases Y siguió Durante la noche Y siguió En la mañana Siguiente Y no se Paraba El culto No paraba Dos días Más tarde Este Reavivamiento Esto comenzó En el seminario Que era Una serie De edificios A través De la calle Del otro lado De la calle Hubo oración Toda la noche Los pastores Las esposas Confesaron Sus pecados Estos eran Los que estaban Preparándose Para ser Pastores Y En el segundo Tercer día Comenzaron A salir Grupos De jóvenes A otras iglesias Para testificar Lo que Dios Estaba haciendo En su medio El culto De la capilla Noten Duró 184 Horas Ocho días Enteros Y el cambio Fue tan profundo Que ya estamos En la segunda Generación De lo que ocurrió En 1970 Y el impacto Ha sido A miles Y miles De personas En las iglesias En los colegios Cristianos Muchos Se dedicaron A Se dieron Dijeron Bueno yo quiero Ser misionero Yo quiero ser Pastor Yo quiero Entregarme A alguna Alguna obra Para trabajar Para Dios ¿Cuáles fueron Los resultados? Más de Dos mil Grupos De evangelismo Viajaron De ahí De ese Pueblo De ese Pueblo Universitario A otros Lados Hasta California Llegaron Que está A más De tres mil Kilómetros De distancia Desde ahí Reavivaron Reavivaron A más De ciento Treinta Colegios Ciento Treinta Colegios Es donde Fueron A testificar Estos grupos Además De De Centenares De iglesias Ciento Treinta Colegios Incluso Un colegio Que habrán Escuchado El nombre De Andrews University O sea Colegio Un colegio Una universidad Adventista ¿Qué es lo que pasó? Aquí es donde Enseñamos Mi señora Y yo Enseñamos En un lugar Ahí en Michigan Es Es la universidad Más grande Excepto Por la universidad De Loma Linda Es la universidad Más grande Y la de Samyuk Está en el sur De Corea Como Tres mil Quinientos Cuatro mil Alumnos La mayoría De ellos Son Nivel de Maestría Doctorado Pero Ese año Gente Vino A Andrews Jóvenes Compartieron Con otros Jóvenes ¿Y qué es lo que pasó? Resulta que En esos momentos La universidad Andrews Una universidad Dentista Estaba pasando Por una crisis Habían drogas Había racismo Había rebelión De los estudiantes Con los dirigentes De la universidad Habían conflictos Constantes El periódico Estudiantil Siempre se tiraba En contra De la universidad Y esto Aquello Era una situación Muy mala Hasta que llegó Llegaron A prohibir Dejar De publicar El periódico Estudiantil Porque La dirigencia Lo consideraba Muy Inapropiado Vinieron Vinieron Algunos jóvenes Y los jóvenes Le invitaron A un tal Eminio Kenecle Eminio Kenecle Yo lo he escuchado Personalmente Ahora ya ha muerto Hace unos años Yo lo he escuchado Una persona Llena del Espíritu Santo Una persona Que es muy impactante Que ha ganado Miles 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 Y miles De personas A través del mundo Es un suizo Que vivía En Estados Unidos Dio un sermón Memorable De Edén A Edén El plan De Dios Para el ser humano Y eso impactó A la gente De tal manera Que comenzaron A verse Conversiones Los líderes Hubo un par De líderes Que habían sido Expulsados De la universidad Porque Por lo de las drogas Por lo de la rebelión Porque causaban Problemas Pero eran líderes Eran jóvenes Talentosos Eran jóvenes Que podían Lograr cosas Y volvieron Y los dejaron Volver Porque Porque habían Hecho cambios En su vida Y estos líderes Estaban Enfocados En Jesucristo Y habían Cambiado Radicalmente Y eso Comenzó a ayudar Al resto De los otros jóvenes Se planteó Un retiro Con un tal Menching Menching Yo lo he escuchado Hablar también Era una persona Sumamente espiritual Una persona Que Si lo escucháramos En esta noche Estaríamos todos Bien Quietitos Bien tranquilos Porque Porque es una persona Llena Llena de Dios Llena de Jesucristo Y que ha impactado Toda una generación De adventistas En Estados Unidos Bueno Entonces lo trajeron Para hablar Para un fin de semana Y él lo hizo Y luego hubo Testimonios En forma espontánea Más o menos Lo mismo Que ocurrió En En esta universidad Metodista En el cuento Cuando terminaron Ese retiro Con Menching Volvieron al campus Y abrieron La oportunidad Para testimonios Y los jóvenes Testificaban Del amor de Dios De lo que había Hecho Dios De las respuestas De oración Que habían tenido Hubo confesión De pecados O sea Cuando a un joven Hablaba De pronto Le llegaba Al corazón Y miraba A alguien Decía Mira A mí Yo siempre Te odiaba Yo siempre Nunca me Me caías bien Perdóname Por favor Así nomás Enfrente de todo el mundo Se tuvo Se juntó Una ofrenda Para misiones Toda iniciativa De los jóvenes Luego Más tarde Se organizó Una vigilia Norturna Para Ayunar Y para orar Y para Para pedir A Dios Que cambie La universidad Y la gente Comenzó A dar testimonios Afuera A otras iglesias A iglesias En Michigan A iglesias En Indiana A iglesias En Chicago En Illinois En Ohio En Ohio En todos Los estados Cercanos De ahí Hubo parejas Que se reconciliaron Que tenían problemas Que estaban a punto De divorciarse O que ya estaban Separadas Y esas parejas Y esas parejas Se juntaron Se reconciliaron Morris Venden Vino Los jóvenes Seguramente No saben Quien es Morris Venden Pero Morris Venden Ha escrito Más de 30 libros En la iglesia Adventista Y ha sido Un gran campeón De la justicia Por la fe Yo Yo lo tuve Morris Venden Cuando fui Alumno En el oeste De Estados Unidos Y el hombre Era el pastor De la iglesia Y saben Que Mil Un promedio De Mil Cien Alumnos Iban Al Al culto De oración Mil Cien Alumnos Iban Al culto De oración Y eso No porque Se los exigía Tenían Totalmente Libertad De no ir Al culto De oración Pero querían Nosotros queríamos Ir Y todavía Tengo notas De esos días De escuchar A Morris Venden Todavía las tengo En mis archivos Porque Él Exaltaba A Jesús Porque Él Nos hacía Nos ponía En contacto Con Jesús Así que tuvieron Una 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 semana De oración Con él Y El Reavivamiento Entonces Se llevó A todos lados De ahí De Andrew Se llevó A todos lados Hasta llegó A la ciudad De Nueva York Y a las iglesias De Nueva York Y gente Alumnos De Andrews Fueron A Nueva York A presentar Testimonios Y a Y hablar De Jesús Con poder Hasta que Llegaron Incluso A las universidades De Nueva York Adventistas Fueron Invitados A clases En las universidades Seculares De Nueva York A testificar A ver Lo que estaba Pasando En Andrews La revista Christianity Today Que es la revista Más Grande Con una circulación Más abarcante En inglés De todo el mundo Hablando De la cristiandad Se interesó En lo ocurrido Tomó notas Hizo notas A los líderes Después Después tuvieron Una reunión Con todos Los jóvenes De todas Las Los colegios En América Ocho En ese entonces Todos los jóvenes Se juntaron Y los jóvenes Invitaron Al presidente De la asociación General Invitaron A presidentes De las uniones Invitaron A los presidentes De los colegios Pero ellos Organizaban Todo eso Ellos Manejaban Todo eso Allí habló Pearson Robert Pearson Una de las personas Más consagradas De la historia De la iglesia Y Robert Pearson Dijo Yo vine aquí Para predicarles A ustedes Y para enseñarles A ustedes Pero me di cuenta Que ustedes Me están enseñando A mí Hubo confesión De pecados Los conflictos Cesaron En 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 Andrius Las Biblias Se compraron Para distribuirlas Llegó El reavivamiento En Andrius Llegó Hasta La ciudad De Singapur En Asia Ese fue Tal El poder Y la realidad De los cambios Yo tuve una iglesia Hace un tiempo atrás Que vio un reavivamiento Muy grande Y los jóvenes Tenían algo que ver Con eso Comenzamos a orar A las 5 de la mañana Con los ancianos Y después tuvimos Reuniones De ayuno Y oración Y pasábamos 40 horas De viernes De tarde Al sábado Al domingo De mañana Juntos En oración Con temas Cantamos Y las personas Que se impactaron Más que nadie Fueron los jóvenes Fueron profesionales De De 30 años 32 años 27 años Muchos de ellos Trabajaban En Silicon Valley Trabajaban En las Empresas Tecnológicas De las cuales Dependemos Hoy día Que estaban A una hora Y media De distancia Tal fue el cambio En su vida Tal fue el cambio En la vida De estos jóvenes Muchos de ellos Tenían Autos Muy buenos BMW Mercedes Que en Estados Unidos Se los consideran Autos buenos Y son caros Y tenían Botes Tenían Se iban De vacaciones A donde Quieran En el mundo Porque tenían Dinero Ganaban Ganaban Cinco veces Más de lo que Ganaba yo Y tenían Veinticinco años Veintisiete años Pero lo que Currió Es que Estos Estos fines De semana Le abrieron El corazón A los jóvenes Y descubrieron Una visión De Jesús Que nunca Habían visto Antes Comprendieron El amor De Dios De la manera Que no habían Visto antes Y se entregaron Al Señor De tal manera Que dejaron ¿Saben qué? Dejaron De manejar Sus autos Ricos Buenos Los vendieron Se compraron Toyotas Se compraron Autos japoneses Muchos más baratos Para dar Ese dinero A los demás Y se fueron A otras iglesias Pequeñas Para dirigir Muchos de ellos Llegaron a ser Ancianos Si Ancianos A los veintiocho años O a los treinta años O a los treinta y cuatro años ¿Por qué? Porque estaban En la palabra Porque Conducían a la gente Al Señor Porque Estaban Consagrados Habían sido Convertidos Y eran Personas Mucho más Influyentes Que Algunos De Los ancianos Que tenían Sesenta años Sesenta y cinco años Y nunca Habían dirigido A nadie A los pies De Jesús Con Dios Con Dios Todo es posible Y Dios Trabaja con los jóvenes Por una razón Muy sencilla Porque los jóvenes Tienen menos problemas Para los cambios Gente como yo De mi edad Tiene más dificultad Para cambiar Aunque sabemos Que tenemos que cambiar Pero los jóvenes Tienen menos dificultades Tienen menos años De maldad Tienen menos años De oscuridad En su vida Tienen menos años Para arrepentirse Y cuando captan La visión Y son creativos Cuando captan La visión Se van hacia adelante Y saben que Hermanos míos Yo estoy convencido Que el gran reavivamiento Que espera este mundo Un reavivamiento global Va a ser un reavivamiento Que va a ser dirigido Por jóvenes Por jóvenes consagrados Por jóvenes Que se han entregado A Dios Por jóvenes Que consideran A Jesucristo Su mejor amigo Con jóvenes Que han ordenado Su vida De tal manera Que Cristo Es el primero Y es lo que vale Y es lo que Y es lo que Va a hacer La diferencia Jóvenes que Que han rehusado A ser distraídos Con las cosas Del mundo Con las cosas Que te ofrece El internet Con las cosas Que te ofrecen Las películas Con las cosas Que te ofrecen Las distracciones Que son tan fáciles Y accesibles Hoy en día Porque han considerado Que eso no es vida Eso realmente Si no es muerte Es el preludio A la muerte Y Dios va a utilizar Jóvenes Jóvenes como ustedes Para cambiar el mundo Y la pregunta es Si yo voy a ser Estar dispuesto A ser parte De ese movimiento De ese movimiento Universal Que Dios Está queriendo Poner junto Ya deberíamos Haber ido Al cielo Ya deberíamos Haber Esto se debería Haber terminado Hace tiempo Dios puede cambiar La mentalidad Del pagano La mentalidad Del ateo La mentalidad Del no cristiano Fácilmente Relativamente fácil Porque Dios Puede demostrarles Cosas que Al verlos Ellos Dicen Ah Ahora entiendo Pero lo que Dios Está esperando No es la conversión Del mundo Lo que Dios Está esperando Es la conversión Nuestra Es la conversión De la iglesia La conversión Y uno dice Bueno pero el problema Está que La gente mayor A veces Es muy legalista Es muy rígida Todo eso Quizás sea verdad Pero el asunto Es lo siguiente Que es lo que estoy Haciendo yo Con mi vida Que es lo que voy a hacer Yo con la oportunidad Que Dios me da a mi A mi Yo tengo 24 horas Lo mismo que tu Y tu Y tu Y tu Que es lo que estamos Haciendo Con el tiempo Que se nos da Con Cristo Todo es posible Y yo les animaría A los jóvenes A juntarse A juntarse Entre ellos Y comenzar a orar Como los jóvenes En Latvia A orar Y decirle Señor Que quieres que hagamos Y el Señor Les va a contestar El Señor Se los va a dirigir El Señor Se los va a hacer En forma clara Y pueden comenzar Y ver resultados Y eso los va a animar Para hacer otras cosas Y el Señor Puede usarlos A ustedes Para ser Transformadores De la iglesia Necesitamos gente Que pueda Reunir estas condiciones De confesión Humillación O sumisión En arrepentimiento Y estar dispuestos A orar Fervientemente Estás dispuesto A hacerlo Te levantarías Temprano en la mañana Para hacerlo Harías el esfuerzo Para juntarte Con tus amigos Para hacerlo No solamente Mandarle un texto Sino juntarnos juntos A abrir la Biblia Cantar juntos A llorar por Dios Desear por Dios Pedirle a Dios Y aunque uno no esté No llegue No esté a ese nivel Decir por ejemplo Señor Yo no soy muy espiritual Yo no Pero yo quisiera ser Así que yo te doy permiso Para que hagas Lo que sea necesario Para cambiar mi mentalidad Y el Señor Va a hacer eso Él va a causar Cosas en tu vida Que te va a despertar Que te van a dar Deseos De poner a Dios En primer lugar No vas a tener Que depender De otros No vas a tener Las excusas Bueno La gente de la iglesia O los dirigentes O la gente mayor Nada, nada Esas son Esas son excusas Vas a poder ver El poder de Dios Si quieres ver El poder de Dios Si quieres entregarte Al poder de Dios Todo esto Todo esto Que le estoy hablando Todo esto Tiene que ver Mucho con La disposición De escuchar a Dios Y de escuchar a Dios En su palabra De escuchar Lo que Él dice Aquí Y una de las cosas Que dice Una de las cosas Que dice Se encuentra En Isaías Capítulo 50 Y dice lo siguiente Habla del Mesías Dice El versículo 4 Jehová el Señor Me dio lengua de sabios Isaías 50 Versículo 4 Y 5 Jehová el Señor Me dio lengua de sabios Para saber hablar Palabras al cansado Despertará Mañana tras mañana Despertará mi oído Para que oiga Como los sabios Jehová el Señor Me abrió el oído Y yo no fui rebelde Ni me volví atrás O sea Esas son las palabras De Jesucristo Jesucristo Decía Mi Padre Me levantaba Me despertaba Todas las mañanas Todas las mañanas ¿Para qué? Para hablar con Él Para tener comunión Con Él Y cuando escuchaba A mi Padre Yo lo obedecía Yo no era rebelde Yo hacía lo que Él quería que hiciera Yo era el discípulo De mi Padre Y eso es exactamente Lo que es posible Cuando yo enseñaba En la universidad Hace años atrás Enseñaba Algunas clases Con gente De primer año 18 años 19 años Los desafiaba Siempre con esto Y tenía un programa Y dije Yo quiero que prueben A los que quieran Yo no les voy a dar Mejor nota por eso Yo no les voy a Lo que sea Eso es Es decisión personal Los que quieran Pero me lo van a firmar acá Para que se comprometan Así que más o menos El 75% De una clase Digamos De 100 alumnos 75% Firmaban Y decían Por 10 días ¿Qué es lo que iban a hacer? Le iban a pedir al Señor La noche anterior Que los despertara Al día siguiente Para hablar con Él Para escuchar la palabra Para leer la palabra Para tener ese tiempo Devocional Claro Los jóvenes De 18 19 años Piensan que es Totalmente imposible Levantarse a las 5 O las 5 y media O las 6 de la mañana Porque ya Apenas se levantan a las 8 y media ¿No? Y se van a la cama a la 1 de la mañana O a las 2 de la mañana Y claro Cuando te vas a la cama a la 1 o a las 2 de la mañana Es imposible Levantarte a las 6 Se puede hacer por un día Dos días Tres días quizás Pero ya no más Pero ese fue el desafío ¿Y saben lo que es lo que pasó? Lo que pasaba Los jóvenes Me tomaban la palabra Y dicen Bueno vamos a probarlo Y venían Dos o tres días más tarde Contentos Felices De sonrisa De cara a cara Dicen Yo no puedo creer esto Pero me estoy levantando A las 6 de la mañana Completamente despierto Despierta Contento Listo Para atacar el día Y tengo una experiencia fabulosa Con el señor Es decir ¿Cómo puede ser que me pueda despertar? Bueno yo no sé eso Porque hace más de 30 años No necesito Reloj Y a veces le he pedido Señor Por favor no me despiertes Antes digamos De las 5 Porque no Porque quería dormir más O antes de las 5 y media Y el señor siempre Con buen humor Entonces cuando le pido eso Me despierta a las 5.31 No a las 5.30 A las 5 Me dijiste no antes de las 5 y media Pues 5.31 Siempre Infalible Es infalible Pero con ganas Le voy a contar una historia De mi señora Ella me pidió Que yo la cuente Aunque yo le había invitado Que la cuente Pero Está bien Hace años atrás Cuando éramos jóvenes Éramos padres jóvenes Teníamos niños chicos Cuatro años Cuatro años Dos años Dos meses Dos varones Una niña Y mi señora Decidió Ella estaba muy cansada Por supuesto Todos los días lidiando Con los niños Y yo todo el día Trabajando fuera Como pastor Decidió Teníamos algunos problemas Con alguna gente En la iglesia Algunos conflictos Algunas dificultades Y ella quiso Asegurarse Levantarse En la mañana Para orar Por su marido Quien soy yo Y entonces Le pidió al señor Sabiendo que Estaba muy cansada Y que era muy posible Que no pudiera Despertarse Le pidió al señor Le dijo Señor Por favor Haz lo que Haz lo que necesites Hacer Para despertarme A tiempo Para poder tener Suficiente tiempo Para orar Por mi marido Y se fue a dormir No sé exactamente Yo creía que Era a las cuatro y media Pero capaz Que era a las dos De la mañana A las dos y media La cosa es que En una hora Intempestiva Comenzó a sonar El teléfono Y eso era antes De los celulares Que los celulares Estaban Tienen Y estaban Nada más ¿No? El teléfono Normal Es muy fuerte Un ruido Muy fuerte Y esos teléfonos Que nosotros teníamos Allá En Estados Unidos Son así De grandes Pesados Son Una arma Mortal Pero yo Duermo En forma Muy liviana Mi señora Duerme Ella Si pasa Un camión Al lado Ella sigue Durmiendo Pero Si tú haces Esto Yo me despierto Así que Duermo En forma Muy liviana Tanto es así Que había desarrollado El oído Para escuchar Que antes Del primer timbre Del teléfono Siempre había Un sonido Muy 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 quietito Un sonido Antes Y yo me despertaba De la nada Para agarrar El teléfono Para que no sonara Porque si sonaba Me iba al techo Así de Entonces agarraba El teléfono Y contestaba Y la persona Del otro lado Dice Uy pastor No escuché Sonar el teléfono Y yo le dije Bueno sí Ese es el propósito Hombre Pero esa mañana El teléfono sonó Y nuestro contestador No funcionó Siempre funcionaba Luego de cuatro sonidos Pero no funcionó Y yo no me desperté Yo no me desperté De nada Y el teléfono Estaba aquí A esta estancia De nada Me desperté Habrá sonado Mil quinientas veces Bueno Setecientas veces Cien veces Habrá sonado muchísimo Para que mi señora Por fin se despierte Y al final se despertó Y hay algunas personas Que tienen la gran capacidad De despertarse Sin despertarse Hay gente que puede ir al baño Sin despertarse Eso es un gran milagro Yo no sé cómo se puede hacer eso Pero hay gente que lo hace Y entonces ella no quería despertarse Se despertó Pero no quería despertarse Entonces no quería salir de la cama Y dar una vuelta Para atender el teléfono Sino que Se tiró encima mío Para buscar el teléfono Pero habrá dado Se habrá dado cuenta Que yo ya estaba muerto Porque habrá concluido ¿Cómo puede ser que mi marido Con este teléfono Sonando tan fuerte Insistentemente Por media hora Todavía no se haya despertado Se habrá muerto Se habrá muerto mi marido Entonces Buscó el teléfono Se tiró encima mío Y yo no me desperté ¿Qué es lo que había pedido La noche anterior? Haz lo que sea necesario Para despertarme Haz lo que sea necesario Para despertarme Así que cuando Contestó el teléfono No dijo nada Y una voz Muy Dulce Muy dulce Le dijo Lisa Ya estás Despierta Mi señora No es una persona Que Es atraída Por Lo Sobrenatural Por Miragroso Esas cosas Es una persona Es una Alemana Noruega Que es bien Tranquila Pero está segura Que Ese fue La voz De un ser celestial Que esa mañana La levantó Y hizo exactamente Lo que le había pedido Haz lo que Sea necesario Y eso es lo que Fue necesario Para que esa mañana Ella se despierte Y en el proceso Dios me mantuvo Muertito Porque No era yo Al que Él tenía que Despertar Hoy día Todavía tengo Algunas notas De versículos Que ella ha escrito Para animarme De ese tiempo Les digo esta historia Para decirles Lo siguiente Que si uno Está serio Con respecto A la relación Que uno puede tener Con el Señor Jesucristo Él va a estar Serio con eso Él Lo toma Muy seriamente Oren De esa manera Señor Despiértame Mañana Yo quiero hablar Contigo No No despiértame Mañana Para ver si me puedes Despertar Por supuesto Que Dios puede Despertarte Dios puede hacer Lo que se le ocurra No es No es un desafío Para Dios Sencillamente Con honestidad Dile Dios Despiértame Mañana Si quieres Asegurarte De algo Pídele No me despiertes Antes de las Seis de la mañana Por ejemplo Si no Te vas a despertar A veces a las dos O las dos y media De la mañana Y uno dice No Pero No te preocupes Toma tu tiempo Para hablar con el Señor Para estudiar la Biblia Esa es la hora Perfecta Porque nadie Nadie No hay ruido Nadie Hasta los Hasta los perros duermen La mayoría Por lo menos Y después te puedes dormir Luego de una hora Te puedes ir a la cama Nuevamente Y ya notarás Que ese día Va a ser distinto Al día que habías tenido antes Yo quisiera desafiarlos A todos aquellos Que levantaron la mano Esta noche A que hagan eso mañana Señor Despiértame Despiértame Mañana de mañana Para hablar contigo Notarán que Aquel que se despierta Generalmente Así como medio Borrachón Como que Oh Les lleva Una hora Despertarse Notarán Que esa persona Que tú Esa persona Se despierta Alerta Alerta Listo Como Ahí estoy Y notarán Que eso No es un despertar Normal Sino que es un despertar Del Señor Jesucristo Que Dios Nos ayude a todos A Tomarlo en serio Para que Él Pueda Utilizarnos Para su gloria Y su honra No es un despertar Gracias.